Oferta de casa en venta por motivo de viaje en pacata baja a una cuadra de la circunvalación de tres plantas, con dos suites, con tina y ropero empotrado, tres dormitorios con closets, escritorio, living comedor, estar familiar, cocina con cajonería y comedor de diario, cuatro baños en total, garaje para dos vehículos, altil, dependencias de servicio, con sistema de alarma, la puerta del garaje es corrediza. El precio, 145 mil dólares, se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa. Para más información, tome contacto directo con la propietaria.